No envidio al malvado en su proceder Sus caminos vacíos nada pueden ofrecer Oh Elohim, en tu amor quiero andar Tu sabiduría mi hogar ha de forma rompa Oh Elohim, gracias por tu bondad Mi vida edificas con tu verdad Con prudencia mi casa levantaré Y en tu enseñanza siempre confiaré Con sabiduría se llena de paz Cada rincón que tu luz abrazará Oh Elohim, mi refugio y sostén Tu palabra mi guía en todo bien El justo troquieza pero vuelve a andar En tus promesas firme puedo estar Oh Elohim, tu amor me levantará Tu enseñanza mi fortaleza será Oh Elohim, gracias por tu bondad Mi vida edificas con tu verdad Con prudencia mi casa levantaré Y en tu enseñanza siempre confiaré Oh Elohim, gracias por tu bondad Mi vida edificas con tu verdad Con prudencia mi casa levantaré Y en tu enseñanza siempre confiaré Yeah Con sabiduría se llena de paz Cada rincón que tu luz abrazará Oh Elohim, mi refugio y sostén Tu palabra mi guía en todo bien El justo troquieza pero vuelve a andar En tus promesas firme puedo estar Oh Elohim, tu amor me levantará Tu enseñanza mi fortaleza será Oh Elohim, gracias por tu bondad Mi vida edificas con tu verdad Con prudencia mi casa levantaré Y en tu enseñanza siempre confiaré Oh Elohim, en tu amor viviré Y en tu sabiduría siempre andaré Oh Elohim, gracias por tu bondad Oh Elohim, gracias por tu bondad Oh Elohim, gracias por tu bondad